Yo quiero brindar ¿En qué te puedo ayudar? Eso es todo ¿En qué piensas? ¿También me vas a decir que no es muchacha? ¡Nos vemos! ¡Está bien! ¡Brindemos por ello! ¡Brindemos! ¡Brindemos! ¡Gracias por ver! ¡Brindemos! 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 ¡Qué allá! ¡Bien! –Me de la guerra esta lambada yo vaya con la empanadas! –Sejectura! ¡Suscríbete! 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 ¡Es todo un honor! ¡Por la alianza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Etude tienes derecho a decir eso! ¡Yo quiero brindar vieja linda muchacha! ¡kin nosidiré! ¡Hola! ¡Chacha! ¡Chacha es lindo amigo! ¡Bien, Chacha!